¿Qué es el presidente Gustavo Petro? ¿Qué es el presidente Gustavo Petro? Se han diversificado esos ahorros de los colombianos por fuera de Colombia para que se mantenga el valor de esos ahorros que son el futuro, son las pensiones de los colombianos del común. Además de eso es un tema bastante increíble que yo todavía no entiendo cómo puede ser posible que una persona que haya estudiado economía y haya ido a la universidad y haya tenido obligatoriamente una clase de finanzas, no entienda bien el concepto de la diversificación. La diversificación es lo que nos decían todas las abuelitas siempre cuando estábamos niños, mijito no ponga todos los huevos en la misma canasta porque si pone todos los huevos en la misma canasta y se le cae la canasta se le rompen todos los huevos. Entonces por eso es tan importante tener un proceso de diversificación en los ahorros porque si algo llega a pasar en alguna parte del mundo al menos uno tiene inversiones en otras partes. Entonces lo que están haciendo los fondos de pensiones privados en conjunto con las reglas que da el gobierno de Colombia a través de la superintendencia financiera es asegurarse que los ahorros de los colombianos mantengan su valor y crezcan en el tiempo para que la gente tenga su buen retiro. Lo peor que le podría pasar a Colombia es que una persona como Petro decida de ahora en adelante qué diablo se puede hacer o no hacer con los ahorros pensando que Petro sabe más que todos los profesionales de finanzas que tratan de hacer lo mejor posible por maximizarle los ahorros pensionales a la gente. De la incertidumbre tan impresionante que existe en el mercado por culpa de ese señor impulsivo que tenemos como presidente en este momento doctor Fernando es que todos los días es algo nuevo. Yo no sé si usted se dio cuenta ayer, ayer este señor se despertó y por la mañana dijo voy a decirle a los fondos de pensiones que tienen que traer de vuelta todo el dinero a Colombia porque la crisis mundial y que yo no hay que editar la cosa. Es que es como que el hombre se levanta doctor Fernando y dice hoy qué voy a decir, no sé, no hay estructura sino que simplemente lo primero que se le viene a la cabeza al hombre lo trina y eso genera una cantidad de incertidumbre brutal. Y obviamente cuando los inversionistas internacionales ven todo ese nivel de incertidumbre y esa política que sale de Twitter sin pensar absolutamente nada pues eso le genera estrés a la gente que invierte en Colombia y muchas personas han decidido más bien salir del país porque no quieren lidiar con tanta volatilidad de la persona que gobierna Colombia. Entonces yo creo que realmente toda la incertidumbre y la caída en los precios de los bonos y los incrementos de las tasas de interés tiene un nombre y se llama Gustavo Petro doctor Fernando. Sí, claro, pues es que esa cuenta se puede hacer doctor Fernando porque hay un indicador que se llama el indicador de riesgo país que es básicamente una medida que tenemos todos los días en cada instante sobre cuál es el barómetro o cómo está viendo el mercado, el nivel de incertidumbre y de costo adicional por la continua incapacidad de tener una política de incertidumbre sobre las reglas de juego, etc. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama el Envy Colombia que es un índice que saca JP Morgan que nos muestra dónde está. Hay otro que es un contrato que se llama el contrato CDS que es un contrato básicamente es como un seguro que usted puede salir en Nueva York a comprarle a un banco cualquiera, un banco grande obviamente usted llama a un JP Morgan, a un Citibank, a un Goldman Sachs. Usted siendo inversionista en Colombia le dice que necesito que me asegure contra el riesgo de que Colombia deje de pagar sus deudas en los próximos cinco años. Entonces el banco le cobra a usted un valor por ese seguro y eso pues entre mayor sea el valor, entre mayor sea el riesgo, perdón, pues mayor es el valor. Y el costo de ese seguro se ha básicamente triplicado desde que subió petróleo al gobierno. ¿Por qué? Pues porque entonces los bancos dicen, a ver, ¿qué quiere hacer este señor? Entonces el señor quiere acabar con el petróleo. Pésima noticia porque eso en Colombia depende muchísimo del petróleo. ¿Qué quiere hacer este señor? Quiere acabar con los fondos privados de pensiones porque el hombre quiere tener 18 billones de pesos adicionales de recaudo anual. ¿Para qué? Para dar más subsidios y tener más espacio para hacer burocracia. ¿Qué quiere hacer este señor? Pues nadie entiende qué es lo que quiere hacer con la salud, pero pues obviamente todo lo que quiere hacer con la salud es una pésima noticia, como hemos leído y hemos sabido y le hemos oído hasta el mismo Alejandro Gaviria que es lo que quieren hacer. Entonces todas esas cosas se van poniendo cada una encima de la otra y van generando unos incrementos adicionales que implican que Colombia todos los días tiene que pagar más por endeudarse. ¿Por qué? Porque hay más riesgo de que el país entre en una cesación de pagos. Y en algún momento en los próximos 5 o 10 años, pues el mercado se anticipa a esas cuestiones y pues entonces Colombia hoy en día está pagando muchísimo más por las deudas que contrae con el mundo y con los inversionistas. Y déjenme darle un dato adicional que todos los colombianos, doctor Fernando, nos enfocamos en la moneda, en el tipo de cambio. Para que usted tenga en cuenta el nivel de incertidumbre atado solamente, solamente a la figura de Gustavo Petro. Si Colombia, si la moneda de Colombia se hubiese comportado como se ha comportado la moneda de México, y ojo que México tiene una persona que yo también considero que es una persona muy complicada, que es López Obrador en el timonel, pero López Obrador en cierta forma al menos como que entiende la necesidad de la industria y entiende la necesidad del petróleo, etc. Entonces digamos que yo diría que López Obrador es un Gustavo Petro, pero con un factor de 50%. Si la moneda de Colombia se hubiera comportado como el peso mexicano desde que ganó Gustavo Petro, el peso colombiano en este momento debería estar aproximadamente en 2.900 pesos. Déjeme repetirle eso, 2.900 pesos, no 4.700, 2.900. Si se hubiera comportado como la moneda de Brasil, y Brasil tiene en el timonel a un tipo como Lula da Silva, que también en mi opinión es una desgracia para ese país, pero yo le daría un factor de 60% versus Gustavo Petro, el peso colombiano debería estar aproximadamente en 3.500 pesos, no 4.700 como está ahorita, sino 3.500 pesos. Y si fuera como Chile, que está gobernada por Boric, que es otro personaje bastante patético en términos de la política económica y sus visiones del mundo, pues entonces tendría una moneda que debería estar aproximadamente en 3.400 pesos en este momento. Entonces, otra vez, ¿por qué estamos donde estamos? Por dos palabras muy específicas, Gustavo Petro.